que vamos a lanzar las cañas y mira cómo está el mar a ver si hubiera suerte y hubiera alguna doradita perdida y pudiéramos capturar y en mi muestia en el pueblo ver si no y la el Gracias por ver el video 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 Empezaremos a meter estopa Que tengáis todos un feliz domingo Nos vemos todos Buenos días compañeros Seguidores de la pieza de mi vida Pues nada Nos he venido aquí a echar una jornada de pesca Hoy domingo Después de este puente tan agitado Y nada Hoy un día estupendo Sin aire Y es más calma Bueno donde estamos Está siempre el plato Pero Vamos a probar Una picadita buena Según el primer lance A un americano Y nada Vamos a ver si A la próxima se clava Venga un saludo compañeros Este tío Nada más que te lleva Los sales Llenos de algas Y penurias Pasando vías Y cosas de esas Aquí el tío En sitio Champions A tomar cerveza Y ver las cañas Buenas compañeros Aquí estamos En Torrevieja En el restaurante Barca María Decir que venís De parte de la pieza De mi vida Y veréis que hubieros tratan Nos están poniendo Morado aquí A cerveza Y ahora vendrá La sorpresa A los cafés Para bajar un poco El bocata Y nada La hostelería En España Seguía a tope Con su buena gente Y sus buenos bares Y como Buenas piezas El bar es fundamental En la técnica Bueno un saludo a todos Y aquí estamos Tomando el solecito Pensando en todos vosotros Que nos seguís Y nos dais me gusta Los que seáis Que sois muchos Todos los que nos seguís Y nos apoyáis En todo Un abrazo a todos Y que tengáis Un feliz domingo Y de momento No pican Pero estamos picando Nosotros Ya vamos a por los Gin Tony Le doy un saludo Compañero Compañero De carne de carne Y mira Lo acabamos de recoger Y sigue intacto Ya sabéis Entre las patas No la pedís caña Ninguna Lo único Es el cebollazo Que se pega Contra el agua Pero mira Ahí está Un vestido vivo Y a ver Pues nada Vamos a recoger Que no se acabó La jornada de pesca Bueno chavales Aquí ha sido hoy La jornada de pesca Hoy domingo Hemos venido de tranquilos Aquí estáis viendo Como está el mar aquí Y no siempre Hay buenas Capturas Pero bueno Hemos pasado un ratito Aquí se está súper a gusto Y nada Vamos a recoger El equipo Aquí estáis viendo Las bobinas El old bull Y las cañitas Aquí tenemos Unos chavales Que han venido Ahora Aquí de vecinos Con el kayak A ver si tienen suerte Ahí está el tío Cada uno con su pesca Bueno compañeros Aquí tenéis las anillas AGS Esto va de maravilla A la hora de tirar el hilo Y a la hora de recoger La verdad Que una gran diferencia Entre las de toda la vida La verdad Que van de maravillísimo Que preciosidad Bueno chicos Este es Este es el mejor lugar Que hay aquí En toda la playa ¿Esta cómo se llama La playa esta? Playa de la acequión Pues ya sabéis Camarilla Torrevieja Y los domingos Paella veo Champions Champions Ahí está El código El código De eso La pieza de mi vida Ahí está La pieza de mi vida Ahí está Bueno pues nada compañeros Hasta aquí ha llegado El domingo de pesca No todos los días Son fiestas Y nada Por lo menos Lo hemos pasado genial Yo y el compañero Y aquí os hemos hecho unos vídeos Está claro que mucha gente dirá Voy a mí que me importa esto Pero bueno Veáis que nosotros La pesca y el surcasting Lo vemos Y lo vivimos Como algo que nos llena de vida Y nos llega de felicidad Y nada Chicos Aquí habéis visto Es una playa fantástica Un bar que nos han tratado Estupendamente Y pronto nos veremos todos En las playas Pescando Porque esto habrá terminado Lo del virus Y nada Ser felices Y no pensar En problemas Simplemente en soluciones Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo